Aquí me tienen de nuevo Tiene de todo un poquito Le puse como ingrediente Los bordones temploneados Orconeados los tenoretes Ay si señores Mi golpe es alegre y criollo Trae frescura del arroyo Del manantial de mi mente Donde se bañan mis coplas Una por una Jugueteando con la espuma Que se remansa en el puente Del río de mi pecho Que tiene como vertiente Un caudal de amor Pa' refrescar al que siente Lo que siento yo cuando canto Este joropo Que si lo bailan yo gozo Provoques bebé aguardiente Báilenlo bien taconeado Aunque el piso se reviente Saca la pareja chico Y no dejes que se siente Saca bailar a la flaca Esa que tienes al frente Dígame con la gordita Eso es pa' darse un banquete Allá está una catirita Saca la baila pariente La negra baila solita La morena está impaciente No descuiden a la albina Que ella se quitó los lentes Miren a esa chiquitica Miren a esa chiquitica Que me está pelando el diente Si te quedas muy bajita Súbila en un taburete Báilenlo bien taconeado Aunque el piso se reviente Saca la pareja chico Y no dejes que se siente Saca bailar a la flaca Esa que tienes al frente Dígame con la gordita Dígame con la gordita Eso es pa' darse un banquete Allá está una catirita Saca la baila pariente La negra baila solita La morena está impaciente No descuiden a la albina Que ella se quitó los lentes Miren a esa chiquitica Que me está pelando el diente Si te quedas muy bajita Súbila en un taburete Y a sacar pareja Que esto es pa' que lo bailen Volví con las pilas puestas En este golpe ocurrente Volví con las pilas puestas Querendo aquí complaciente Aún más sencillo que nunca Con el corazón latente Como los golpes enseñan Aprendí que un puse este Como los golpes enseñan Aprendí que un puse este Que me hizo mirar la vida De una forma diferente No son embuste Un golpe enseñar El que quiere Y el que persevera Puede triunfar Si es inteligente Y yo he venido Poco a poco Y sin apuros Pero trabajando duro Para vivir felizmente Por eso mi canto Lo traigo como un mensaje Y como un tatuaje Quedará perennemente Dándole alegría Al que se sienta afligido Que el arrepentido Lo oiga y levante la frente Por eso pa' que lo bailen Vuelvo a decir nuevamente Báilenlo Bien taconeado Aunque el piso se reviente Saca la pareja chico Y no dejes que se siente Saca bailar a la flaca Esa que tienes al frente Dígame con la gordita Eso es pa' darse un banquete Allá está una cantirita Saca la baila pariente La negra baila solita La negra baila solita La morena está impaciente No descuiden a la albina Que ella se quitó los lentes Miren a esa chiquitica Que me está pelando el diente Si te quedas muy bajita Súbele en un taburete Báilenlo bien taconeado Aunque el piso se reviente Saca la pareja chico Y no dejes que se siente Saca bailar a la flaca Esa que tienes al frente Dígame con la gordita Eso es pa' darse un banquete Allá está una cantirita Saca la baila pariente La negra baila solita La morena está impaciente No descuiden a la albina Que ella se quitó los lentes Miren a esa chiquitica Que me está pelando el diente Si te quedas muy bajita Súbele en un taburete